Alexa, dime cuál es la palabra del día. Hoy he seleccionado una palabra que les gustará mucho a los más estrategas. Se trata de... Sogaliña. Es la habilidad de recibir de alguien algo valioso que no está obligado a dar. Sangre, mierda, rabia, verga, sangre, mierda, ya ni lo recuerdan. Sangre, mierda, rabia, verga, sangre, mierda, que me lo devuelvan. Tete, te tengo más que flow, tengo curu soniquete. Hey, woman, desde el 97 escribo golden, sin machete ni revólver. No soy un cover, traicionado como el César. De aquel beso que me calo hasta los huesos y el peso contra el pecho como el de una esquifa en hueso. Un Rembrandt sabiendo que de aquí no salgo ileso, soy la pieza. Quispo incrementar tanto intelecto, me inyecto néctar. El manjar de la colmena pa' la reina, me quieren peinar. Hace rectángulo, prueben lefa, pureza en el rap. Yo compongo con sinalefa, si no aprenderán y si me enderezan. Trueque, cuanto más me esfuerzo más se alejan los billetes. Yo punto de cumplir los 37 esto promete, comiéndome los restos del banquete. Ja, lo mío es amenaza y no promesa. Llevo toda una vida currando, entre berrinches, disputas y riñas. No importa el camino sigan caminando, dando gracias a la vida por sus tocas líneas. Llevo toda una vida currando, entre berrinches, disputas y riñas. No importa el camino sigan caminando, dando gracias a la vida por sus tocas líneas. Artimañas, enredos y treta, la tía de la guadaña es la que corta la manteca. Que no se haga la sueca, que se cambia de chaqueta. Cada vez que pintan dos teclas y con esto nadie engañan, eureka. Muerto como el planeta Vegeta, nuevo Kodita, nueva cepa. Haciendo leyendas como Broly, la meca, palabra de profeta, recuerdos de Chernobyl. Maldición azteca, sudo en la camiseta, dame libreta y un boli. Desde el lado oscuro, joyen a Obi-Wan Kenobi. En mi tierra respetan al poeta como al droni, pregúntale en mi barrio cualquier choni. Ardo como el fuego, puro argot, ya no hay freno, siempre yo estoy jugando al juego al que jugaba Dios. Por mi abuelo, por mi tío FanFan, por mi boya y mi dos huevos, ninguno va a volver a quitarme el pan. Solo valoro, solo en el bolo y sin coro, escupiendo oro, mejoro el codo con codo, pero cuesta. No colaboro con Eirete, Comodoro y el baile que marca el tono cuando reacciona ante la fiesta. Llevo toda una vida currando, entre berrinches, disputas y riñas. No importa el camino, sigan caminando, dando gracias a la vida por sus localiñas. Llevo toda una vida currando, entre berrinches, disputas y riñas. No importa el camino, sigan caminando, dando gracias a la vida por sus localiñas. No importa el camino, sigan caminando, 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 Gracias por ver el video.